En una audiencia que duró menos de 15 minutos y en la que no permitieron las cámaras de la prensa, David DePapp compareció este martes en la Corte Superior de San Francisco. Llegó vistiendo el traje naranja de la cárcel y con el hombro inmovilizado a raíz de una lesión que, según el defensor público, ocurrió durante su arresto. Adam Limson, a cargo de la defensa del sospechoso, dijo que se reunió brevemente por primera vez con su cliente anoche y que hasta hoy no ha podido leer el reporte policial. David DePapp, de 42 años, se declaró no culpable a todos los cargos estatales que se le imputan, incluyendo intento de homicidio, intento de secuestro, asalto, entre otros. Esta fue su primera aparición en público desde que invadiera la casa de los Pelosi el pasado viernes y atacara a Paul Pelosi, esposo de la líder demócrata. La fiscal de San Francisco confirmó que la petición de la Fiscalía de mantenerlo bajo detención fue concedida hoy. De igual manera, DePapp tiene una retención federal por la que no puede salir bajo fianza. Según el defensor público, estarán abordando la salud mental de su cliente y además señaló que ha habido mucha especulación, desinformación política y propaganda. Algo en lo que coincidió la fiscal es que se debe tener la información clara de lo que pasó, pero están seguros, dijo, que el ataque fue premeditado. La familia Pelosi escucharía la comparecencia de hoy de forma virtual por Zoom, pero el link no funcionó. La Fiscalía también interpuso una orden de protección contra DePapp, al mismo tiempo que autoridades dejaron claro que la llamada al 911 y cualquier video de vigilancia no serán revelados públicamente.